Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Queremos invitarlos desde la Secretaría de Cultura a las celebraciones que se van a llevar durante este mes por el Día del Inmigrante. Nos hemos reunido con las dos colectividades presentes en la Comunidad de Maipú, el Centro Vasco y la Sociedad Italiana y hemos armado un programa para que este día tenga el marco que merece y la celebración que merece con la alegría que fueron recibidos y con el sacrificio y demostrar también la alegría que encontraron esos inmigrantes al llegar a nuestro país. Así que comenzaremos el domingo 3 a la mañana con un aporte muy importante que va a ser la Secretaría de Cultura de Ayacucho y la Sociedad Española de Ayacucho porque se va a presentar la Misa Rociera, es decir, va a ser una misa especial en homenaje a toda la colectividad española. Es una misa cantada, toda cada parte de la celebración, esta celebración cristiano-católica que se hace bajo la religión que nos aboca a nuestro país, bueno, tiene las partes marcadas, los cantos hechos con música española que viene de una tradición de hace muchos años en España a la Virgen del Rocío. Así que, bueno, contentos de que vamos a tener a la colectividad española presentes en nuestra misa. A partir de las 13 horas van a estar los gazebos con comidas típicas, van a estar el grupo de danzas árabes a cargo de Mika y Emma Manso que también han preparado comidas típicas, algo como para compartir con la gente, que la gente adquiere, vaya y tome algo. A partir de las 13 hasta las 16, 17 horas que empiezan a rondar los espectáculos adentro del teatro. El Centro Vasco también está preparando su comida, con venta también anticipada. La Sociedad Italiana también está preparando comida para recibirlos en ese lugar y esperarlos. Y de esa forma vamos a tener un poco lo culinario, lo gastronómico de cada organización que decidió poner su puesto y que aceptó a la invitación. Y adentro del teatro, a partir de las 16, comenzaremos con las danzas. Las danzas folclóricas, va a estar el grupo de la Secretaría de Cultura con tres danzas folclóricas. Van a estar alumnos del taller también de tango porque justamente en el tango fluye esta combinación de la inmigración y de lo que es el ser nacional. Y van a estar las danzas vascas, las danzas italianas y las danzas árabes. Y bueno, cada grupo, cada colectividad también va a tener algún invitado. Y esto matizado con algo de música también, de algún actor invitado en esta celebración. De esta forma queremos con esa alegría que brindó el país a todos ellos que emigraron, porque toda esta celebración viene por la ley Alberti, que se convocaron a la gente a que viniera a trabajar nuestro suelo argentino. Y bueno, aquí encontraron un hogar, no encontraron guerra, no encontraron hambre. Y esta es la alegría. Y bueno, de esa manera con las danzas vamos a celebrar este día. El día siguiente, que es el día protocolar, el 4 de septiembre, el Día del Inmigrante, se llevará a cabo el acto a las 16 horas. Aclaro porque las invitaciones salieron a las 11, pero un motivo de agenda del señor Intendente en el Ministerio de Educación tuvimos que modificar porque él quiere estar presente en esta celebración. Este homenaje, simple y humilde homenaje que se hace en el Monumento del Inmigrante, allí en el Paseo 26 de septiembre. Así que ahí los esperamos para poner una palma en el monumento, escuchar unas palabras que este año las va a dedicar el Centro Vasco a Naitazuna. Y bueno, ahí compartiremos con los emigrantes que se acerquen y quieran recordar este día en que la patria argentina los cobijó. De esta forma, la primera etapa y después el fin de semana del 14 al 17 de septiembre vamos a estar con un ciclo, que ya es el segundo año que lo armamos, de cine europeo. Es decir, cine de diferentes países de Europa. Vamos a abrir el 14 con cine español, 100 metros, se llama la película, es una comedia. El viernes 15, esto es a las 21 horas, el viernes también a las 21 horas, 15, con una película vasca, L'Oriac. El sábado vamos a tener dos funciones, a las 20 y a las 21.30. La de las 20 horas es El precio de un hombre, un drama francés. A las 21.30 horas vamos a tener una comedia italiana, Perfectos desconocidos, estreno de este año que estuvo en el ciclo de cine italiano de Buenos Aires. El día domingo también va a haber dos funciones, no me estaba equivocando, el día domingo a las 19 horas, que es el horario habitual del cine, va a haber una película checa-eslovaca, que se llama La profesora, también con muy buena trama. Y en la noche, a las 21 horas, finalizando este ciclo, va a haber una película finlandesa, unas veces, mil veces, Buenas Noches. Que también una linda, bueno, una actriz francesa, Juliette Vinoche. Pero, bueno, un ciclo, creo que hemos armado de mucha calidad, bueno, esto lo hemos armado junto con el Espacio Inca, y tienen participación todo lo que es el cine europeo, que, bueno, acá en nuestro terrumio tenemos de diferentes lugares que han llegado. Así que, bueno, no solo para aquellos que son inmigrantes, sino para todos, para disfrutar, va a haber una entrada colaboración de 20 pesos, y, bueno, para colaborar con el espacio y el momento. Así que, los esperamos a que durante todo este mes, poder celebrar con estos festejos el Día del Inmigrante. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano. Y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología. Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Maipú en concierto 2017 23 de septiembre, Coti Secretaría de Cultura Municipio de Maipú Cradio Soy José Rosado, pero me llamo Ani. Chicos, todos tenemos un nombre. Soy Juan. Soy Santiago. Soy José. Soy Diego. Soy Tiziano. Soy Ariel. Soy Grande. Soy Yago. Soy Valentín. Soy Mar. Todos tenemos derecho a una identidad. Todos tenemos derecho a una identidad. Estamos organizando una maratón para el domingo 3 de septiembre a partir de las 10 horas. Invitamos a todo el público que quiera participar. Son una serie de postas que se van dando a lo largo del día, que la gente tiene que ir a buscar. Se van a dar ciertos títulos, son 6 en total, para que cada participante busque la foto que indique cada uno de los títulos. La inscripción sale de 100 pesos. Se cierra con la muestra el sábado 23 de septiembre y ahí se anuncian los ganadores. Se puede participar con cualquier tipo de cámara, se admiten celulares. Se puede compartir la cámara, nada más que se anotan diferentes personas. Y la recepción de las fotos es en el Ateneo, el mismo día, el 3, a partir de las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y cada participante tiene que ir con el cable, con el pendrive o con la memoria, a bajarlo a la computadora y ahí ya queda registrado. A partir del aniversario de Maipú, es alusivo a los festejos en el mes. Y van a hacer fotografías por todo el pueblo, referidos a la gente, a la arquitectura. Se desarrolla a partir de las 10 de la mañana y tienen tiempo para sacar las fotos hasta las 7 que se recepcionan en el Ateneo. Toda la gente puede participar, los menores necesitamos que estén acompañados de los mayores, pero en la inscripción que sean los chicos no hay problema y después todo público. Para anotarse, todos los días en el Ateneo de 5 a 7 de la tarde. Las fotos no pueden ser editadas a no ser que sea un retoque o un seteo de la misma cámara. La empresa Comenco, que es una empresa de Buenos Aires, está trabajando en lo que es el techo del gimnasio del polideportivo. Es una obra que va a llevar varios días. Se va a colocar una membrana de puliuretano expandido. Esto va sobre toda la superficie, se adhiere al formato que tiene el techo y después va pintado con una pintura clínica. La función que cumple lo que es esta obra es que el techo forma una impermeabilidad para que no entre el agua. Es térmica y hace que la chapa no transpire. Así que cumple todas las funciones necesarias para que el gimnasio tenga sus necesidades deportivas. Así que esta obra que va a durar 5 o 10, bueno, esperemos que quede fantástica. Y el siguiente paso, vamos a continuar ahora cuando terminen las actividades de la Escuela Municipal de Deporte con lo que es la pintada interna. Y una vez que terminemos con esto, vamos a continuar con lo que se ha hablado antes, que va a ser el service al piso flotante. Las actividades se siguen realizando con novedad. Nosotros tenemos un personal que está encargado, que por ahí va indicando por qué puertas se debe ingresar. Por el hecho de que cuando se tira el puliuretano expandido, tira un poquito también de esto, porque va hacia todos lados. Pero es algo ínfimo y no contaría lo que es la actividad desde adentro, porque obvio que no entra el puliuretano adentro del gimnasio. Que va desde el lado de afuera y no va desde el lado de adentro como se hacía en tiempos anteriores. Esto es una reglamentación nueva que se pide que vaya por afuera. Lo que corresponde a otras actividades que vamos realizando en el polideportivo, tenemos un equipo que está en Mendoza, que son los juveniles de handball. Están en el Nacional de Clubes, están a cargo hoy de los profes Matías Pérez y Gastón Bugallo. Así que les deseamos a nuestros alumnos, a nuestros profes y a esta actividad que es el mayor de los éxitos y que nos representen de la mejor manera como lo han hecho antes. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Maipú Informa TV